Él ha organizado reinados acá en nuestra alma mater durante 16 años consecutivos, como les decía el novato del año pasado, ya se ha establecido, creo que es un récord a nivel costa de tantos reinados consecutivos, así como la señorita novato también es la reina de nuestra universidad, pero no sube eso, también se ha encargado de otros reinados, por 6 años ha sido el organizador de la reina del comercio de Puerto Viejo, durante 6 años ha realizado reina del carnaval de Manta y también por varias veces el reinado de carnaval de María de Caraques, 8 veces ha organizado el reina de Manta, 2 años ha organizado otro evento que se denomina Bailando para dar sonrisas, la reina del Cantón Palestina, la reina del Cantón Junín, la reina del Cantón Ramío, entre muchos reinados más. ¿De quién estamos hablando mi querido Alex? Por supuesto del mentalizador y también productor de este gran evento y muy joven para una larga trayectoria. Muchas gracias a Ronald también por habernos invitado a ser parte de algunos de sus eventos. Muchas felicidades, pero como esta deferencia no puede estar quedarse en el aire, le vamos a llamar por favor al presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manaví, Joe Riera, que tiene un mensaje muy especial para Ronald. Y por cierto también es hijo de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manaví porque él realizó sus estudios y preparación acá. Buenas noches comunidad Ulián, buenas noches querido rector, me he saludado al calificador, estudiantes y amigos todos. Bueno, este pequeño presente, aparte de un gran amigo, un gran profesional que fue estudiante de aquí de nuestra universidad, es uno de los estudiantes destacados organizando este tipo de eventos. Yo le quiero dar este reconocimiento por tu larga trayectoria, 16 años organizando diferentes eventos dentro de la universidad, ya sea novato, reinas. La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manaví, la Federación de Estudiantes, otorga el presente reconocimiento a Ronald Alexander García Hernández, director de R García Eventos y Producciones, por su labor fecunda, entusiasta, noble y desinteresada durante 16 años de trabajo en el certamen Reina de La Ulián. La comunidad universitaria FEWE, AFU, rinde en este homenaje a su destacada brillante trayectoria. Muchas gracias como por todo ese apoyo que siempre le brinda a los estudiantes, que muchas veces interesadamente, sin un centavo hemos levantado eventos que, bueno, de esta magnitud. Gracias, Juan. Muy buenas noches con todos. Doctor Miguel Camino, respetable jurado calificador y todas las personas que están invitadas esta noche. Como dijo Peche, creo que no hay mucho que aumentar, pero tengo 16 años trabajando en la universidad para que sepan que empecé como coreógrafo y gracias a Dios ahora coordino lo que son reinados. Realmente creo que he hecho quedar bien a la universidad, no solo dentro de la institución, sino también fuera, porque hemos trabajado en varios eventos a nivel cantonales y provinciales. Muchas gracias. Esto lo llevo para mí, para mi familia, que siempre soporta las olas hasta tarde trabajando. Y les dedico a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias a todos. A mi gente también. Mi gente, mi staff, RG Producciones, que siempre trabajan conmigo arduamente. Muchas gracias. Gracias a todos.